Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar otro videojuego colombiano que se llama Un Cabrón en Transmilenio. Este juego ya lo había visto yo en el canal de Berserker1523, de quien les dejaré por aquí un link para que vayan a visitarlo. Me pareció muy divertido, este juego fue desarrollado por un estudio que se llama Black Mamba Studio y básicamente nos dice lo siguiente. Un Cabrón en Transmilenio es un juego sencillo de acción en el que debes abrirte paso entre los pasajeros del sistema de transporte público más usado de Bogotá para poder bajarte en tu estación de destino antes de que las puertas se cierren y el bus siga su camino. Tendrás que empujar a las vacas y evitar a los casi inamovibles cerdos si quieres ver a una cabra feliz. El juego fue desarrollado en 16 horas para el Game Challenge 2019, un game jam en el que se buscaba una solución a un problema de movilidad en la ciudad, en específico al de Transmilenio. Para la gente que sea de otro país, que de pronto nunca hayan visitado Colombia, mucho menos Bogotá, Transmilenio es el sistema de transporte actual masivo por excelencia ya que todavía no tenemos metro en la ciudad de Bogotá, pero se supone que está en desarrollo, vamos a ver cuántos años se van ahí. Entonces Transmilenio es el sistema masivo de transporte por excelencia y pues obviamente es muy usado, obviamente. Es el único así que es muy usado, pero es una odisea viajar en él, realmente es una odisea porque te vas a encontrar con todo tipo de gente que literal, al entrar al bus, es que no, con solo entrar a las estaciones se transforman en animales. Vamos a ver cómo es este juego. Vamos a darle Run Game y vamos a ampliar un poquito la pantallita para jugarlo en pantalla completa. Listo, ahí lo tenemos. Un cabrón en Transmilenio, hasta la musiquita está genial. Haz clic para jugar. Ok, mantén presionado para girar al cabrón a la salida. Ok, aunque estos son controles para celular, tengo entendido que con las flechas lo manejo aquí en el PC. Entonces, la idea es buscar las salidas, ¿no? Y presionar repetidamente para salir de los tumultos, donde hay cerdos y vaquitas. Ok, ahí vamos. Próxima parada, calle 45. Ok, próxima parada, calle 45. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Salir? ¿Por dónde debo salir? ¿Por acá? No, 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 no entendí, no entendí, no entendí. Ok, ok, ¿por dónde debo salir? ¿Dónde es la puerta de salida? Próxima parada, calle 45. Ah, no, no, aquí está la salida. No la había visto. Ok, listo. Primera parada, fácil. Sigue la parada, minuto de Dios. Ok, sigamos. Ya me está desesperando y dice que no... Próxima parada, minuto de Dios. Listo, fácil, esto es fácil. Solo tengo que correr a los animales, salir, listo. Casi no me bajo, o sea, me dan un tiempo para bajarme, ya me di cuenta. Sigue palo quemado. Ah, mire que cerca las puertas es fácil. Cerca las puertas es fácil hacerse, y más fácil para salir, ¿no? Pero también no bloquea la. Listo, salgamos, adiós. Ah, fácil, fácil, hasta el momento. Fácil los niveles. Estación Sena. Uy, acá la cosa está difícil, hay vacas. Atravesarse la puerta, eh. Eh, déjenme salir. Déjenme salir. Déjenme salir, malditas, no. Espérenme, esperen, a ver. ¿Cómo hago para correr las vacas? Me tocaría, es como empujarla de lado, eso, así. Listo, aquí salgo fácil, ¿cierto? No, no, maldita vaca, muévete. Listo. Ricaute, uf. Esa estación es de las peores. No, tengo que ir corriendo a esta gente para poderme bajar allá. No, 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 no. Esta gente, digo, estas vacas. No, no. Me va a llevar esta para afuera. Me llevé a la vaca. Banderas. Uy, no manches. No, espere, espere. No me jodas, no. A ver. No, seamos tan... Banderas, déjenme salir, vaca. Hay alguien bloqueando la puerta. Uy, me lagré bajar. Avenida Jiménez, otra teteada, dice mi madre. A ver, cerdos. Uy, no, pero es que esta está llena de marranas. No, no, no. A ver. Córranse. Córranse, marranos. No. No, aquí no salí. A ver, ese... Bueno, al menos ese lo hice sentar. Uy, uy, ya casi, ya casi. Marrano. Se va a acabar el tiempo. No, 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 no. Dejar salir primero es entrar más rápido. Pues eso es verdad, pero la gente no lo aplica. A ver. No, no, es que no encuentro aquí cómo moverme. A ver, movamos este. Movamos estos. Ej, no. Difícil. A ver, uno de estos cerdos. Y es que literal hay gente cerda que se mete allá. No, 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 otra vez que he atrapado. A ver, a ver. Calma, Fidel. Busca una salida. Estratégicamente, busca una salida. A ver, mueve estos cerdos. No. Hace espacio acá. Moviendo este cerdo hacia acá. Moviendo este cerdo hacia abajo. Estos cerdos hacia los lados. No, vaquita, porfa. Eso. Hacia el... Eso. Vaquita. Eso. ¿Viste? Múévanse para afuera. No, no, no. No. No, no, no. Pero es igual que de verdad bajarse en talvinero. Es una odisea. A ver, este marrano. Ah, si me puedo pasar por las zonas de las sillas. A ver, empujemos este marrano. Y empujemos este. Por fin, por fin, por fin. Voy a salir. ¡Maldito cerdo! No. No, 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 no. Déjeme salir. No, este cerdo. Lo interesante del juego es que nunca están los animales en el mismo lugar. O sea, siempre cambia. Entonces, obviamente uno no se puede memorizar, por decirlo así, un proceso. Decir, ah, es por acá donde salgo. No, no. Nunca se puede. Porque siempre van a cambiar de lugar. Se supone que el juego aún está en desarrollo, pero no veo como nuevas versiones. Desde la última. Así que es complicado saber si realmente van a integrar los animales que dicen que van a integrar a futuro, que son las ratas, que van a robarlo a uno. Los toros, que lo van a empujar a uno si uno los empuja. Y van a agregar los canarios, que le van a pedir a uno monedas después de cantar. O sea, literal, todos los personajes que realmente no se van a encontrar en un Transmilenio. A ver, empujemos este. Empujemos este cerdo. Con este. Eso, sáquelo. Sáquelo, 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 sáquelo. Por fin. No, cerdo, déjeme salir. No. A ver. Fidel, ya lo estás logrando. La clave es... A ver. Empujemos a este a través de las sillas. Despejemos la zona. Eso, eso. Despejemos. Eso, eso. Ahora, empujemos este. ¿Cómo lo puedo empujar? No. No, no encuentro cómo salir. Me estoy esperando y me faltan tres estaciones. A ver, aquí está la clave. Dejemos de que lo empujen las puertas. Y cuando lo empujen las puertas... Ahí es mi punto. Ahí es. Ahora bájese. Bájese, 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 bájese. Ah, ¿por qué los cerdos no se mueven tan fácil? Ah, ya. No puedo, no puedo. Vamos a intentarlo por este camino. De pronto esto sea más fácil. A ver, a ver, a ver. Muévete, cerdo, mueve. O muévete tú, vaca. Venga, hágame en espacio. Eso, eso, eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 vaca, muévase. Pero, ¿por qué no se mueve la vaca si es más fácil de mover? No, miren esto. Aquí sí no me puedo. Acá es imposible. Acá ya se ve imposible desde el principio. No, y acá, ¿quién va a pasar? Miren esta cantidad de marranos. No. A ver. Ok, a ver. Vamos a buscar camino acá, que ya me di cuenta que acá creo que puedo. Eso, eso. A ver, vaquita, muévete tú. Hazme espacio. Hazme espacio. Ven, va acá, vamos. Va acá, vamos. Sí, 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 sí. Lo logré. Listo. Listo, calle 72. Creo que ahí es más suave, ¿no? O creo, creo que sí, creo que no. ¡Oh, no! ¡Qué suave ni que eche cuarto! ¿Dónde estoy yo? A ver. Voy a ir por la zona de las vacas, que creo que es más fácil. Pero, a ver, vaquita. Eso, hágame en espacio. Hágame en espacio. Eso, eso, eso. Ahora vamos a empujar a alguna de estas dos, que no me deja pasar. No. Ven tú, vaquita. No. No, esta estación es una marranera completa real. ¿Dónde estoy yo? ¡Oh, no! ¿Cómo me ponen ahí? A ver. ¿Cómo vamos a estos? ¿Cómo vamos a estos? No, no. Esta gente tiene huevo. ¿Cómo me pone? Pone ahí. Quiero pasar, quiero pasar. Déjenme pasar. Soy un maldito cabrón. Estoy encabronado. Déjenme pasar. Usted, usted. Eso. Ven, va acá. Calma, ¿dónde estoy yo de nuevo? A ver. Vamos a empujar a estos. Y nos voy a ubicar como por acá para colarnos. A ver, a ver. ¿Cómo puedo empujar una de estas vacas y que la otra quepa y me dé espacio? O sea, me toca es como hacerme al lado. Es lo único que noto. Ay, por fin. Creo que por fin me tocó. Listo. ¿A qué me voy a hacer? Para empujar a la vaca ahorita cuando le toque. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Vaca, vaca. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Por fin. Por fin. ¡Por fin! Por fin. Listo. ¿Sigue calle 100? Pues la calle 100 suele ser llenita también. Pero para mí es más suave. No sé aquí cómo será de este nivel. Dios. Bueno, pero aquí lo noto más fácil, miren. Corriendo esta vaca me hago en las puertas fácil. Próxima parada. Calle 100. Ah, qué maldita. Se me atravesó. A ver. Vamos, vamos. Ven. Vaca, vaca, vaca. Muevase, muévase. No, 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 no. No. No puede salir. ¿En serio? No, y aquí queda atrapado entre todas estas vacas vaqueras. A ver. Muevase, muévase. Muevase que encontré una salida. No, atra... No, amontone esas dos vacas ahora. No, 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 no. No, 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 no. Ok, a ver si estas las puedo correr. Es que ahora están ocupando los asientos. Esto es más difícil. Eso, eso, eso era lo que yo quería. Última estación. San Mateo. Dios. ¿Estamos hablando de Soacha? O de Puerca. ¡Oh! La peor de todas. No, no hay forma de moverme. En serio, no hay forma. Creo que lo hicieron intencional. O sea, acá no quieren es que realmente uno gane. No, no, no hay forma. No me puedo mover. No hay forma de moverme. No hay forma de moverme. Me quedo ahí. Miren ahora dónde me dejan. A ver. A ver, a ver. Vamos haciéndonos espacio. Vámonos haciéndonos espacio. Aquí entre estos cerdos. Y estas vacas. A ver si podemos salir realmente de San Mateo. Que no creo. No. Realmente no. No se puede salir. Es imposible. Hagámosle la última vez. Y si no, me voy por vencido. En la última estación. Soy de lo peor. No, me dejaron el peor lugar que me pueden dejar. No, y bien atrás. No, yo no puedo salir. O sea. ¿Cómo voy a salir? No. No puedo salir. No puedo salir. Realmente. Realmente admiro los que hayan logrado salir. Porque yo no pude. Y ya me estoy desesperando. Pero el juego está genial. No sé si estos chicos de Black Mamba es que es el estudio. Siguieron de verdad realmente actualizando el juego. Porque está genial. Está genial. Incluso lo que están proponiendo de colocar toros. ¿Qué? Pájaros, sí. Aves. Y ratas. Sería genial. Y que haya coleccionables. No sé. Cosas así. Sería muy chévere dentro del juego. Aparte poner más estaciones, obviamente. Poner de pronto algún objetivo especial del personaje. Y más cabras. Pero realmente está muy bonito. Es que todo está muy bonito. Los colores que supieron usar. La letra. Los personajitos. O sea, son bolitas. Que se mueven. Apenas medio mueven el ojo ahí todo. Pero con eso ya uno se siente feliz. De ver un poco de muñequitos ahí en dos días. Dentro de los que uno tiene que hacer espacio para poder pasar. Y les digo. Realmente así es este sistema de transporte. Obviamente. Es muy bogotano. Y obviamente los bogotanos. Pueden sentirse orgullosos de tener este sistema de transporte. Pero ellos mismos saben. Que es un sistema de transporte que. Que también tiene muchos. Pero muchos. Muchos defectos. Pero bueno amigos. Eso es todo por hoy. Y no pude pasar de la estación de San Mateo. Que era la final. No sé. No pude. Pero muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like. Comentar y suscribirse si les ha gustado. Y nos vemos en la próxima. En el próximo videojuego colombiano. Bye bye.